Hey que onda amigos como estan yo les voy a enseñar como hacer un skin pues yo les recomiendo esta aplicacion que se llama skins for minecraft es muy facil de usar la verdad solo tenemos que darle un star aqui nos va a dar todas estas skins cada versionamos una y aqui nos va a dar todavia mas que estan relacionadas a los fantasmas para muchas skins, en cada opcion hay muchas y todavia para abajo no escala podemos escoger la que queramos demasiadas hay yo voy a escoger esta aqui esta ustedes pueden escoger la skin que quieran le damos en editar y aqui la podemos editar si la queremos editar de atras aqui podemos escoger esta es la cabeza este es el pecho una mano otra mano un pie y otro pie y aqui podemos dar que escogemos todo le damos de atras de atras de frente de un lado del otro aqui aqui sean los colores y si no quieren editar un color de estos podemos escoger otro de aca solo acercamos y tenemos si seleccionamos un color puede ser el color que sea no es muy facil se lo recomiendo muchisimo despues ya que ya tengamos nuestra skin lista y si quieren ver como queda aqui ya pueden secar en 3D si cuando ya tengamos nuestra skin lista damos en la palomita exportamos se guarda aqui nos dan como tenemos que los pasos ya que tengamos nuestra skin vamos a darle aqui en perfil y aqui en cualquiera de estas opciones pues la podemos aceptar vamos aqui a la segunda opcion donde estan los 3 personajes le damos en obtenido y aqui este es mi skin le vamos a dar en elegir aspecto nos va a mandar a nuestra galeria y aqui vamos a elegir la que ya tengamos y aqui le damos si queremos con los brazos grandes o los brazos pequeños lo cual sea y aqui esta ya tenemos nuestra nueva skin y aqui esta y aqui esta si nada mas ese es todo el video denle like suscribanse para mas no 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 no